Chocale Chocale Ya se como lo voy a hacer Esto es un método especial para que no Chocale Pero te lo comes en el poque no te lo vayas a comer primero la comida y después y después te lavar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas 312 A? ¿Cuál es tu nombre? Nadie quiere su frente ¿Qué animalito quieres? ¿Qué animalito quieres? ¿Cómo que soy animalito, papá? Te van a hacer un perrito ¿Estás bien? Ven tú también Ven, ven, siéntate acá ¿Él es tu amigo? ¿Sí? ¿Son hermanos o son amigos? Amigos Vamos a hacer un perrito más Eres si ¿Cómo es que todo? ¿Una barriqueta? ¿Eso? ¿Una barriqueta? ¿Una barriqueta? ¿Una barriqueta? Una barriqueta ¿Eh? Pero de dos meses. ¿Cómo nos viene esta mañana recibiendo la visita del conocido Payaso Pitillo? Que les damos alegría a todos los niños en el hospital. Sí, realmente por el aniversario del hospital dentro de la semana de las actividades. El día de hoy es el 11 de diciembre. Dentro de la formación está un informe para que el Payaso nos pueda visitar, sobre todo a los niños, y que le dé alegría. Creemos que es un acto social importante para nuestra institución. Me cuento que como usted está observando, los niños se alegran, le da un momento de alegría a estos niños. ¿Cuántos niños hay en el área de pediatría, justamente? Por este tema es aproximadamente cerca de 12 niños. En los cuales hay algunos problemas respiratorios, otros un paciente o quirúrgicos con alguna fractura de la vida. ¿Cómo importante poder dar esa alegría a los niños? Sí, creo que es un personaje muy conocido. La acción que está haciendo este labor social es justamente la definición de personas así, para que alegren, no solamente a los niños, sino también a los familiares. ¿Viste alguna recuperación de amigos pequeños? Sí, yo creo que es la parte de la alegría, el sentirse bien ante algún acto positivo, creo que eso ayuda bastante a los niños y a la familia. ¿Viste a recuperarse? ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos? 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 Vale, ya se los quiere llevar. Acá la licenciada tiene un nuevo. ¿Cuántos? 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 Gracias.